Taller 4 Resuelve los siguientes ejercicios 1. De acuerdo con la definición de campo eléctrico, si se coloca una carga puntual negativa en un punto P donde existe campo eléctrico, ¿en qué sentido tenderá a moverse con respecto al campo? ¿Por qué? El campo eléctrico puede estar generado por una carga positiva. Cuando sea así, el vector campo eléctrico con respecto a la carga divergerá. Y cuando el campo eléctrico sea generado por una carga negativa, el vector campo eléctrico convergerá. Bien, nos pregunta en qué sentido se tenderá a moverse con respecto al campo cuando coloquemos una carga puntual negativa. En el primer caso, si yo coloco una carga puntual negativa, como la carga que genera el campo eléctrico es positiva y la carga puntual que arrojamos es negativa, al ser de sentido contrario, la carga puntual se desplazará en este sentido. Y vemos que se mueve en sentido contrario al vector campo eléctrico. El vector campo eléctrico aquí está de izquierda a derecha, pero la carga puntual se mueve de derecha a izquierda. En el segundo caso, en el segundo caso, arrojamos también una carga puntual de carga negativa. Y como la carga que genera el campo eléctrico aquí es negativa, la carga puntual se desplazará en este sentido, de izquierda a derecha, en sentido contrario al campo vector eléctrico, que tiene un sentido de derecha a izquierda. Por lo tanto, podemos concluir que siempre que arrojemos una carga puntual negativa en un campo eléctrico sea generado por una carga positiva o negativa, ésta siempre se desplazará en sentido contrario al vector campo eléctrico. Ejercicio 2. Dibuja las líneas de fuerza para dos cargas puntuales negativas de igual magnitud que se encuentran cerca. Como las cargas son negativas, los vectores del campo convergen hacia la carga, teniendo este aspecto. al ser ambas de cargas negativas al aproximarse entre sí, estas líneas del campo fuerza las dibujaremos como se ven en este esquema, porque las partículas, al ser de cargas iguales, en este caso negativas, se repelen entre sí. Entonces, siempre que se nos presente un caso como éste, las líneas de fuerza deben graficarse de esta manera. Ejercicio B. Dibuja las líneas de fuerza para dos cargas puntuales de diferente signo y de diferente magnitud si se encuentran cerca. Aquí se nos presenta un caso contrario al propuesto anteriormente, ya que las cargas son de signos contrarios. Siempre que nos encontremos con un ejemplo similar, el esquema de las líneas de fuerza debe estar representado de esta manera, ya que las cargas se atraen entre sí y las líneas de fuerza deberán adquirir la forma que está representada por el esquema. Quizás podamos agregarle al gráfico algunas líneas faltantes en la carga negativa. Recordando siempre, el sentido tiene que ser convergente, es decir, el sentido hacia la partícula cargada negativamente. Podemos avanzar al siguiente punto. Punto 3. La gráfica muestra tres regiones A, B, C, A, B y C sobre las líneas rectas. Entonces, en la gráfica podemos observar tres regiones, la A, la B, la C y dos cargas. Una positiva, que es 2Q, y 3Q, que es una carga negativa. Tenemos que determinar la región en la cual el campo resultante va dirigido hacia la izquierda o hacia la derecha, o qué es lo que pasa con este. Vamos con la consigna A, vamos a la consigna A, va dirigido hacia la izquierda, como respuesta tenemos C, así que analizaremos el caso. El diagrama del punto anterior es representativo a la consigna que queremos ahora resolver, ya que las cargas están dispuestas en la misma forma y son opuestas entre sí. Por lo tanto, el campo eléctrico generado entre ellas tendrá la misma disposición que el diagrama. En esta región del campo, es decir, en C, si yo coloco una carga puntual, recordemos que cuando hablamos de colocar una carga puntual y no mencionamos el signo de esta carga, siempre la carga puntual va a ser positiva. Es decir, que si arrojamos aquí en esta zona, la carga puntual se desplazará hacia la izquierda, con el mismo sentido que el vector campo eléctrico. Entonces, la respuesta está correcta. La A dice que va dirigida hacia la izquierda y como respuesta es la zona C. Ahora vamos a la siguiente. Va dirigido hacia la derecha y nos dice que es B. Veamos. Tenemos la región, tenemos la región, tenemos la región B, arrojamos una carga puntual en este sector. Y como acá tengo una carga positiva, la carga puntual se desplazará hacia la derecha. Siendo traída por la carga negativa. Y fiquémonos que también se moverá en sentido al vector campo eléctrico, es decir, de izquierda a derecha. Siendo la respuesta válida. Y por último en C, nos dice que es cero y la respuesta es A. Vamos a la zona A, que estaría ubicada en el diagrama en este lugar. Aquí vemos que hay ausencia de las líneas de fuerza, por lo tanto la respuesta de cero es válida. ¿Por qué sucede esto? Fijémonos que las líneas de fuerza acá representan una inclinación, porque son atraídas por la carga negativa. ¡ route! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.